¿Qué pasó, Noemí? ¿Cuándo fue la última vez que le sirvieron la comida a los chicos? A mediados de diciembre. ¿Y después lo cerraron? Hicimos un receso y era que abríamos ahora, pero la verdad no sabía usted qué pasó. El tema de que no están llegando las ayudas. No, no estamos dando. Ahora vamos a arrancar recién esta semana la merienda. Porque recibimos donaciones para la merienda, no para el comedor. No para el comedor. ¿Ustedes hasta diciembre recibían asistencia? ¿Qué tipo de asistencia recibían? ¿Esto alcanzaba para preparar el alimento diario o tenían que brindarlo solamente algunos días a la semana? Nosotros dábamos tres veces a la semana. Martes, jueves y viernes. Y alcanzábamos. O sea, llevamos a alcanzar. ¿Y qué recibían? Mercadería y el del Banco de Alimentos, ¿no? Del Banco de Alimentos. Sí, verduras. El Banco de Alimentos le donaba verduras y todo eso. ¿Y la mercadería? El desarrollo. Ahora, ¿cuál fue la explicación para cortar esta entrega? Teniendo en cuenta que era fin de año, bueno, los chicos vienen todos los días acá a solicitar el tema de la asistencia. El por qué no tengo, yo, o sea, yo, este, no, o sea, no conocimiento de lo que comé, pero a lo que yo le pregunté a Karen, la chica que está encargada, me dijo que por ahora empezamos. Y aquí vienen 300 chiquitos. Chiquitos, chiquitos, adolescentes. Sí, hasta abuelitos también ven. Más donaciones, que vuelva a arrancar el comedor, y en especial para que, a ver si se nos puede poner el agua. ¿No tienen agua? No. ¿Y cómo hacen con el agua? ¿Aquí hay una canilla comunitaria? Sí, la vecina de Karen nos pasa agua. Sí. Y, bueno, así estuvimos trabajando con la colaboración de la vecina. ¿Casa de Karen? Es casa de Karen, casa de la fundadora, digamos, del comador. Y ella puso su casa, y somos cocinera. Bueno, yo por lo menos tengo chicos que vienen, buscan comida conmigo, y estoy. Ah, bueno, a título de colaboración vienen acá a preparar. No, de colaboración a cambio de nada, porque no cobramos planes, no cobramos nada. Nosotros venimos a colaborar a cambio de nada. Y que la gente espera, porque hoy por hoy la necesidad es mucho de acá del barrio y los chicos, y esperan, más como está la situación ahora, que todo sube, todo está caro, y hay muchas familias que son de numerosos chicos, no son de uno o dos, y capaz que por ahí dicen, pero ¿cómo no lo va a alcanzar? Cobra una asignación, cobra un plan, pero no, no alcanza, no alcanza.